Nadie comprende lo que sufro yo Cantó Pues ya no puedo sollozar Solo Temblando de ansiedad estoy Todo Me mirar Y se va Mujer Y si puedes tú con Dios hablar Preguntarle si yo alguna vez Te he dejado de amar Llorar Y llorar Y reflejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar Y la perfidia de tu amor He buscado por loquiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Por qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ni a besar? Y tú ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Más que lejos Estás de mí Más que lejos Más que lejos Más que te déjizione